¡Gracias! Seguro que encontraremos algo de su agrado. ¿Por qué no prueba nuestros delicatesen? Tenemos sardinas en aceite, aceitunas negras que nos traen de Grecia y, por supuesto, nuestra tagliatela italiana. Siento molestarle, pero me preguntaba si sabría usted dónde puedo encontrar trabajo por aquí. No hay tarea demasiado dura. Seguro que encontramos algo que le guste. Me llamo Federico. ¿Señorita? Pero ahora mismo no necesitamos ayuda. ¿Se ha decidido? ¿Ah? Lo entiendo. ¿Señorita? Por supuesto. ¿Señorita? Le deseo buena suerte. Estoy perfectamente. ¿Vera? ¿Eres tú? Soy yo, Federico. Lo siento, debe haberme confundido con alguien. Oh, lo siento. Es que se parece usted mucho a mi vieja amiga Vera. Vamos, Heidi, es hora de volver. Pero señorita, si no hemos comprado nada todavía. He dicho que es hora de volver a Adelaida. Vámonos. Esa mujer, ¿dónde vive? Oh, es una dama muy distinguida de Frankfurt, ¿sabe? ¿De Frankfurt? Sí, está pasando el verano en la cabaña del viejo, en las montañas. Es el carpintero del pueblo. ¿Conoce a la señorita Rottenmeier? Me pareció que... que tal vez... No lo sé. Señor. ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Quién es Vera? Era una muy buena amiga cuando éramos más jóvenes. Oh. Éramos inseparables. Ambos crecimos en Auringen, no muy lejos de Frankfurt. ¿Has estado allí alguna vez? Nunca he estado en Auringen, pero viví cinco años en Mayenfield. Sí, y después pasé un año en Frankfurt. Nunca la he olvidado. Oh, sí que se parece a la señorita Rottenmeier. A mí me dio esa impresión, pero ahora ya no lo sé. Actuó como si no me conociera. La señorita Rottenmeier no ha sido la misma desde que le vio en la tienda, y ahora quiere volver a Frankfurt y llevarse también a mi amiga Clara. ¿De veras? Oh, lo siento mucho, pequeña. Oh, ¿por qué no le enseña esa foto? Puede que así le recuerde y quiera quedarse. ¿Por qué no? Está decidido, Clara. No insistas. Señorita Rottenmeier. Sí, Adelaida. ¿Qué quieres? Bueno, me lo vas a... Señorita, sé que piensa que me confundo de persona, pero quería enseñarle esto. Somos Vera y yo, con 15 años. Los dos vivíamos en Auringen. Yo nací y me crié en Frankfurt, y nunca he estado en un sitio llamado Auringen. El parecido es asombroso, ¿no cree? Sí, admito que nos parecemos un poco, pero yo no soy ella, como ya le he dicho. Ahora, si me disculpa, acabaré de hacer las maletas. Tenemos que coger un tren. Así que, ¿insiste en marcharse? No me ha dejado otra opción. Por favor, señorita Rottenmeier. Puede quedarse y lo sabe. Depende de usted. No, no puedo. Adiós, señor. Abuelo. Quiero quedarme, abuelo. Sabes que la decisión no es mía. Lo siento mucho. Por favor. Sé valiente, Clara. Y ven a visitarnos cuando quieras, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Perderemos el tren! Anda, vete ya. Clara, Adelaida. ¿Algún problema? ¿Qué sucede? ¿Ha visto a Adelaida y a Clara? No, no las he visto. Se han ido. ¿Qué? Huyeron para que perdiéramos el tren. Pensé que volverían aquí. Podrían estar en cualquier sitio. ¿Y si se han perdido? Seguro que no andan demasiado lejos. Las buscaremos juntos. ¿Dónde las vio por última vez? En el bosque. Vamos. Las encontraremos. Nos quedaremos ahí. ¡Más despacio! ¡No! ¡Clara! ¡Clara! Te has hecho daño. ¿Estás bien? Estoy bien. Soro un poco magullada. Ayúdame a subir a la silla. ¿Quieres? Ajá. ¿Estás lista, Clara? Ajá. Voy a buscar ayuda. No me dejes sola. Tranquila. No iré muy lejos. ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! La última vez que las vi, estaban aquí. ¿Clara? ¡Adelaida! Vayamos por ahí. Gracias por su ayuda. Ah, no es nada. Ha sido usted muy amable conmigo desde que llegué. Siento lo de esta mañana. No debería haber... ¡Ayuda! ¿Alguien puede oírme? ¡Adelaida! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya vienen, Clara! Espero que la señorita Rottenmeyer no se enfade mucho. Podré soportarlo. ¡Oh! ¡Clara! ¿Qué ha pasado? Lo siento, señorita. Es que queríamos seguir juntas. ¡Oh, Clara! Todo es culpa mía. ¿Se encuentra bien? Sí, pero necesita descansar. ¿Puede subirme a la silla, señor? Tengo una idea mejor. Te llevaré en brazos. ¿Estás bien? Sí, gracias. Bien. Volvamos a la cabaña. Pero, ¿qué pasa con el tren? ¡Oh! Me temo que ya es tarde para eso. Bueno, mañana será otro día. Heidi, ¿puedes empujar la silla hasta la cabaña? Pero ten cuidado. ¡Oh! Está durmiendo. Heidi está con ella. Siento haber sido descortés contigo, Federico Tenía razón Yo soy Vera Pero, ¿por qué te cambiaste el nombre? Me resulta muy difícil afrontar esa parte de mi pasado Rottenmeier es el apellido de mi madre Siento haberme ido de Auringen sin ti, pero tuve que hacerlo No era vida para mí, vivir en una granja, envejecer en el campo Me costó separarme de ti, pero sabía que tenía que irme No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi familia ¿Y qué hiciste después? Fui a Frankfurt a estudiar en un convento Y después a un internado, antes de ser institutriz, en casa del señor Sesem Esta es la vida que escogí Pero dejé mi corazón en Auringen Me alegra que tuvieras la vida que elegiste Es lo que siempre desee para ti ¿Entonces? ¿Eso quiere decir que se queda? Sí, Adelaida ¿De verdad? Pero prométeme que no volverá a repetírselo de hoy Lo prometo ¡Qué bien! Estoy deseando decírselo a Clara y el abuelito ¡Yujú! ¡Si, que bien! ¡Si!